Los niños del Hospital Nacional Benjamín Blum recibieron un donativo de alimentos básicos. Esto gracias a un convenio entre el Hospital y Agroindustrias Gumarsal, que como parte de su responsabilidad social empresarial, entregará una dotación mensual durante un año para los infantes. Proveer al hospital de los alimentos, al menos una buena parte de los alimentos que ellos puedan necesitar para la dieta de los niños en el hospital. Sabemos que las necesidades del hospital son enormes en diferentes áreas, pero con sus productos Gumarsal quiere contribuir, quiere ayudar a cubrir las necesidades del hospital. En el Hospital Blum se atienden a niños hasta de 12 años. La dotación de alimentos consta de arroz, frijol, harinas, pastas y otros productos básicos de consumo. Según las autoridades del hospital, esta ayuda les permitirá ahorrar en el gasto de alimentación y ese dinero será invertido en otras necesidades para los pequeños pacientes. A beneficiar que es una cantidad importante de alimentos, que pues vamos a evitarnos ese gasto y podemos gastar en otro rubro. Normalmente tenemos para sufragar estos gastos, pero para el hospital una ayuda como esta no es nada despreciable. Pues me parece muy bien, verdad, que pues aquí sabemos de que venimos de todas clases de familia, verdad, a veces pues sabemos unos más necesitados que otros, verdad, y está muy bien, pues es un buen gesto, verdad, que han tenido, verdad. El programa Pancita Llena Corazón Contento consiste en la entrega de mil paquetes de espaguetis, 400 libras de avena, 500 libras de harina, 300 de arroz y 200 de frijol. Esto hace un total de cerca de 150 mil raciones. Luz Amayoa, Meganoticias, 19.